La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Estamos celebrando a Nuestra Madre, la Virgen, Nuestra Señora de Luján. Estamos celebrando nuestras fiestas patronales. Fiesta en Lonchan, que está consagrado a la Virgen, que está bajo la protección de la Virgen María. Nosotros como comunidad parroquial, como comunidad de comunidades, porque la comunidad parroquial tiene muchas comunidades. Cada una de sus capillas, cada uno de sus grupos, de sus movimientos, el colegio parroquial. Todos, bajo la protección de la Virgen, celebramos esta fiesta. Todos experimentamos su protección y su guía a lo largo de nuestra vida. Y entonces, como comunidad, queremos hoy reunirnos a través de este medio virtual, bajo los pies de la Virgen, para celebrar su día. Antes de comenzar esta Eucaristía, vamos a pedir perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz. A todos los hombres se ama el Señor. Con tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias al Señor. Dios me interesperillo, te adoramos. Dios pecador, tu padre daño, te adoramos, 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 te adoramos. Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo en piedad de nuestra suplicar. Tú que estás sentado a la derecha del Padre. En piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo. Sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. 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 Oremos. Señor y Dios nuestro, mira a tu pueblo que peregrina en Argentina y por la intercesión de la Santísima Virgen María en su abocación de Nuestra Señora de Luján, concédele tu ayuda en la vida presente y la salvación eterna en el cielo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del Libro de Isaías Rejozíjense el desierto y la tierra reseca. Alégrese y florezca la estepa. Si florezca como el Narciso, que se alegre y prorrumpa en cánticos de júbilo. Le ha sido dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan los brazos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes. Díganle a los que están desalentados, sean fuertes, no teman, ahí está su Dios. Llega la venganza, la represalia de Dios. El mismo viene a salvarlos. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Entonces el tullido saltará como un siervo y la lengua de los mudos gritará de júbilo. Volverán los rescatados por el Señor y entrarán en Sion con gritos de júbilo, coronados de una alegría perpetua. Los acompañarán el gozo y la alegría, la tristeza y los gemidos se alejarán. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador. Porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora, en adelante todas las generaciones me llamarán feliz. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. Porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es Santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. Socorrió a Israel su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y de su descendencia para siempre. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia que nos dio en su Hijo muy querido. En Él hemos sido redimidos por su sangre y hemos recibido el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia que Dios derramó sobre nosotros, dándonos toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al designio misericordioso que estableció de antemano en Cristo, para que se cumpliera en la plenitud de los tiempos, reunir todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, bajo una sola cabeza que es Cristo. En Él, nosotros, lo que hemos puesto nuestra esperanza en Él, hemos sido constituidos herederos y destinados de antemano para hacer alabanza de su gloria, según el previo designio del que realiza todas las cosas conforme a su voluntad. En Él, ustedes, los que escucharon la palabra de la verdad, la buena noticia de la salvación y creyeron en ella, también han sido marcados con un sello por el Espíritu Santo prometido. Ese Espíritu es el anticipo de nuestra herencia y prepara la redención del pueblo que Dios adquirió para sí para la alabanza de su gloria. Aleluya, 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 gloria al Señor. Yo he elegido y consagrado esta casa a fin de que mi nombre reside en ella para siempre, dice el Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Que el Señor esté con ustedes. Aleluya, 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 gloria al Señor. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Aleluya, 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 gloria al Señor. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo Mujer, aquí tienes a tu hijo Luego dijo al discípulo, aquí tienes a tu madre Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús Celebramos como comunidad que el Señor hizo maravillas en María El Señor hizo maravillas en María Y nosotros queremos glorificar a Dios por todo lo que Él hizo en la Virgen Y queremos dar gracias a Dios porque Él nos regaló a María como madre Madre que quiso quedarse con nosotros al lado del río Luján La Virgen quiso quedarse con nosotros Y María, que es un regalo de Dios para nosotros Manifestó su voluntad de querer quedarse con nosotros en Luján La Virgen, que estaba de paso, quiso permanecer Quiso quedarse al lado de nosotros que somos sus hijos Y nosotros como pueblo argentino, como pueblo bonaerense, como pueblo lonchanense Podemos decir que María quiso quedarse entre nosotros De hecho, acá en Lonchan apenas se construyó la capilla Que ahora es la parroquia Inmediatamente trajeron de una de las capillas, de una de las chacras de acá Esta imagen que acompaña al pueblo de Lonchan Desde el primer momento de este templo, acá en este lugar La Virgen quiso quedarse con nosotros La Virgen está con nosotros y ella nos acompaña Y como nos acompaña, nosotros experimentamos su presencia maternal entre nosotros Y lo primero que se arma, lo primero que se reúne en torno a María Es la comunidad, es la familia Siempre que está la madre es como que de algún modo Podríamos decir que hay familia Es una experiencia común Que alrededor de la abuela se reúnan todos los hijos Y todas las familias Y uno iba a la casa de la abuela y se encontraba con los primos Con los tíos, las tías que hacían mil años que no veía Pero cada fiesta que se armaba para el día de la madre, el cumpleaños de la abuela Estábamos todos ahí Después cuando se muere la abuela, cada uno va para su lado Pero cuando está la madre Todos los hijos Siempre tratan de estar cerca de la madre Y la madre reúne a todos sus hijos Nosotros como pueblo experimentamos que somos familia Como comunidad somos familia porque estamos bajo el patrocinio de María Y María como madre nos reúne a todos Y María como madre nos hace volver a recordar que somos hijos Y porque somos hijos, somos hermanos María entonces a nosotros nos hace familia Nos hace comunidad Y nosotros damos gracias a Dios por estar bajo su protección Y María como madre que es Da la vida por cualquiera de sus hijos Pero como toda madre Da la vida por cualquiera de sus hijos Pero se preocupa más por el hijo que está complicado Por el hijo que está atravesando alguna dificultad De hecho es una experiencia común que uno puede hacer en la propia familia Que la mamá está, da la vida por cualquiera de sus hijos Pero el hijo que está andando mal La hija que tiene un problema Es esa la hija que lo tiene preocupada Que la tiene ocupada y pensando Porque una madre ama a todos sus hijos Da la vida por cualquiera de ellos Pero se preocupa y se ocupa más por el que está más complicado Y eso para nosotros es motivo también De alegría y de consuelo Porque sabemos que en estos tiempos en que estamos tan complicados María como madre que es Se pone más cerca del que está atravesando dificultades Y entonces nosotros que sabemos que María es nuestra madre Que sabemos que ella quiere quedarse con nosotros Que ella nos hace familia, nos hace comunidad Además sabemos que en estos momentos de dificultad Podemos contar con su especialísima protección Con su comprometida cercanía Con cada uno de los hijos de ella Que está atravesando un momento complicado Y eso nos da mucho consuelo Nos da mucha paz Nos hace caminar en la confianza Jesús en la cruz nos la regaló como mamá A nosotros acá en Lonchan nos hizo comunidad Nos hace comunidad A nosotros que estamos atravesando momentos complicados Nos da la certeza y la confianza Para caminar sabiéndonos protegidos por ella Nosotros entonces en esta Eucaristía Queremos dar gracias al Señor por las maravillas que hizo en María Y queremos agradecer al Señor porque nos la regaló como mamá Y queremos pedirle al Señor por intercesión de la Virgen Que nos enseñe a ser hijos Que nos enseñe a ser buenos hermanos Que nos ayude a saber caminar confiados En estos momentos tan complicados Que nos toca vivir como provincia, como país Creo en Dios, un Padre, un Padre, un Padre Creador del Cielo y la Tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Vamos a dar gracias al Señor Por habernos regalado a María como madre Vamos a darle gracias al Señor Por todos los beneficios Que experimentamos en nuestra comunidad En nuestro colegio parroquial Y que beneficios Que para nosotros son signos De su bondad Son signos de su providencia Vamos a pedirle al Señor En esta Eucaristía Por todo el pueblo de Longchampo Y vamos a pedirle al Señor Que siga sosteniendo Nuestra comunidad parroquial Que acompañe y bendiga A todas nuestras capillas Que sostengan El trabajo Tan generoso Que se hace Desde nuestro colegio parroquial Que Él bendiga A cada uno De los miembros De nuestra comunidad Para que todos Experimentemos En nuestra vida cotidiana Su protección Vamos a pedirle al Señor Por todos los que sufren Por todos los que están Atravesando dificultades Y vamos a pedirle al Señor Por nuestros hermanos Que están enfermos Especialmente por aquellos Que están aislados De sus seres queridos Y ahora vamos a hacer Un poco de silencio Para que cada uno en casa Pueda expresar Pueda decirle al Señor Cuál es su deseo Cuál es su intención Para esta Eucaristía Escucha Padre Nuestras intenciones Aquellas que hemos expresado Y aquellas que tenemos En nuestro corazón Te pedimos que nos escuches Por Cristo nuestro Señor Amén Una espiga Morada por el sol El rasgo Que corta el viñador Se convierte en amor En pan y vino de amor En el cuerpo En el cuerpo y la sangre del Señor, se convierte en ahora el Padre Divino del Amor, en el cuerpo y la sangre del Señor, compartimos la misa con unión. En el cuerpo y la sangre del Señor, se convierte en ahora el Padre Divino del Amor, se convierte en ahora el Padre Divino del Amor. Oren hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concedenos bondadosamente, Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen María, que este sacrificio nos dé la prosperidad y la paz en esta vida y en la eterna. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Amén. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, Dios Todopoderoso y Eterno, cantar siempre en tu honor, himnos de alabanza, por el amor sin límites que nos manifiestas en María, Virgen y Madre. Una humilde imagen de su limpia y pura concepción se quedó milagrosamente junto al río Luján como signo de maternal protección sobre tu pueblo que peregrina en Argentina. Para que llevados de su mano podamos encontrarnos junto al cordero inocente que quita el pecado del mundo, Jesucristo, tu Hijo, nuestro único Salvador. A Él lo alaban el cielo y la tierra, los ángeles y los santos, diciendo sin cesar. Santo, 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 Señor, Señor, Dios de tu universo, Dios de tu corazón. El cielo y la tierra en tu gloria Con su alma en el cielo, con su alma en la santura Con su alma en el cielo, con su alma en la santura Con su alma en el cielo, con su alma en la santura Con Dios te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor Que aceptes y bendigas estos dones Este sacrificio santo y puro que te ofrecemos Ante todo, por tu Iglesia santa y católica Para que le concedas la paz, la protejas La congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero Con tu servidor, el Papa Francisco Nuestro Obispo Jorge, su Obispo auxiliar Y todos los demás Obispos que fieles a la verdad Promueven la fe católica y apostólica Acuérdate, Señor, de tus hijos Y de todos los aquí reunidos Cuya fe y entrega bien conoces Por ellos y todos los suyos Por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan Te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen Este sacrificio de alabanza A ti, eterno Dios, vivo y verdadero Reunidos en comunión con toda la Iglesia Veneramos la memoria ante todo De la gloriosa siempre Virgen María Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor La de su esposo San José La de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo Andrés, Santiago y Juan Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano Lorenzo, Crisóvano, Juan y Pablo, Cosme y Damián Y la de todos los santos Por sus méritos y oraciones Concédenos en todo tu protección Acepta, Señor, en tu bondad Esta ofrenda de tus servidores y de toda tu familia santa Ordena en tu paz nuestros días Líbranos de la condenación eterna Y cuéntanos entre tus elegidos Bendice y santifica esta ofrenda, Padre Haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti De manera que se convierta para nosotros En el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor Él mismo, la víspera de su pasión Tomó pan en sus santas y venerables manos Y elevando los ojos al cielo Hacia ti, Dios, Padre suyo todopoderoso Dando gracias, te bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena Tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos Dando gracias, te bendijo Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Por eso, Padre, nosotros, tus servidores y todo tu pueblo santo Al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor De su santa resurrección del lugar de los muertos Y de su admirable ascensión a los cielos Te ofrecemos, Dios de gloria y majestad De los mismos bienes que nos has dado Del sacrificio puro, inmaculado y santo Pan de vida eterna Y cáliz de eterna salvación Mira con ojos de bondad esta ofrenda Y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel El sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe Y la oración pura de tu sumo sacerdote Melquisedec Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso Que esta ofrenda sea llevada a tu presencia Hasta el altar del cielo por manos de tu ángel Para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo Al participar aquí de este altar Seamos colmados de gracia y bendición Acuérdate también, Señor, de tus hijos Que nos han precedido con el signo de la fe Y duermen ya el sueño de la paz A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo Concedeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz Y a nosotros, pecadores, servidores tuyos Que confiamos en tu infinita misericordia Admítenos en la Asamblea de los Santos Apóstoles y Mártires Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro Felicidad y Perpetua Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia Y de todos los Santos Y acéptanos en su compañía No por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad Te lo pedimos por Cristo, Señor nuestro Por quien sigues creando todos los bienes Los santificas, los llenas de vida, los bendices Y los repartes entre nosotros Por Cristo, con Él y en Él A ti, Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Juntos, como hermanos, hagamos la oración de los hijos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males, Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu Iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Que la paz del Señor Esté con todos ustedes Cuando te invito Cordero de Dios Cordero de Dios Que quita ese pecado del mundo De piedad, de piedad En piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quita ese pecado del mundo De piedad, de piedad En piedad de los ojos Cordero de Dios Cordero de Dios Que quita ese pecado del mundo Hermanos, este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Feliz es nosotros Que ahora estamos invitados a compartir su mesa Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para esa Y ahora en casa Con la oración que sepamos Con nuestras propias palabras Vamos a pedirle al Señor Que nos dé la gracia De recibirlo espiritualmente Ahora que no lo podemos hacer sacramentalmente Vamos a pedirle al Señor Que nos dé la gracia De que podamos recibirlo Y que Él nos llene con su presencia Mi alma glorifica al Señor Señor, si Dios Dios, goza de mi Espíritu Es mi salvador Él es mi alegría Él es mi plenitud Él es todo para mí Ha mirado la majestad de su cierta Mi fechosa de mirar todos los pueblos Porque en mí ha hecho grandes maravillas Porque en mí ha hecho grandes maravillas El de todo Bueno y cuyo nombre es santo Mi alma glorifica al Señor Mi Dios Goza de mi Espíritu Es mi salvador Él es mi alegría Es mi peligro Él es todo para mí 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 Soy todo tuyo, reina mía, soy todo tuyo, madre mía, y cuánto tengo tuyo. María, soy todo tuyo, reina mía, soy todo tuyo, madre mía, y cuánto tengo tuyo. María, soy todo tuyo, María, soy todo tuyo. María, soy todo tuyo, reina mía, soy todo tuyo. María, soy todo tuyo, reina mía, soy todo tuyo, reina mía, soy todo tuyo, reina mía, y cuánto tengo tuyo. María, por quien recibieron al autor de la vida. Y todos ustedes, reunidos con amor para celebrar esta fiesta en su honor, reciban los dones de la alegría espiritual y los premios eternos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos ir en paz. María, soy todo tuyo, reina mía, soy todo tuyo, reina mía, soy todo tuyo, reina mía, y cuánto tengo tuyo. María, soy todo tuyo, reina mía, soy todo tuyo, reina mía, y cuánto tengo tuyo. María, soy todo tuyo, reina mía, soy todo tuyo.